¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con camino para el profesor Eusebio! Buenos días, profesor Eusebio. Que tengas una bonita mañana. Hoy día vamos a bailar la danza jajua de canas. Soy Flor Naida y yo soy Eric y somos de cuarto grado A. Soy Flor Naida y yo soy Eric y somos de cuarto grado. Estamos en el país paranormal y somos de cuarto grado A. ¡Gracias! 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 Compañeros, tengan una vuelta mañana. Yo voy a bailar marinera. Paso uno. Paso dos. Paso tres. Una vuelta. Paso tres. Paso tres. Gracias. 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 Compañeros, voy a hacer el trabajo de educación física de los bailes. Gracias. 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 Gracias.